¡Hola chicos de las chicas de youtube! ¿Cómo están? Una vez más aquí Make en un nuevo video Y hoy vamos a explicar uno de los juegos más jugados de todo el mundo Como a muchos les gustó mi video de Minecraft en un minuto Y al chile no toqué muchos temas de los que me habría gustado hablar Hoy desmenuzaremos este juego tal cual queso para tu quesadilla Entre los vatos que huelen a soaco y que usan 30.000 grajas Para conseguir el material que en la vida van a usar A los vatos que les gusta picarse el fundillo hasta conseguir todo el creativo E irse con un encantamiento de infinite en la espada Vamos a ver que tipo de striptease eres en el mamitas con este cuestionario 90 centímetros en el pecho Eres la tetani Bueno, a lo que venimos ¿no? Así que una vez dicho esto, esto es Tipos de jugadores en Minecraft Empecemos con los más recurrentes Como tú, como yo Jugadores casuales que les gusta satisfacer ciertas necesidades básicas Al hacer un mundo en este juego Construir una casita Tener un perrito Tus cosechitas Salir a matar uno que otro monstruito Construir un pene Necesidades recurrentes de todas las personas que jugamos de forma casual este juego Aunque a veces se nos sube a la cabeza Querer ser como uno de estos jugadores mugrosos Que no se bañan Aunque les paguen Devinar 40 mil bloques en nombre de disque Una pinche granja Una puta granja Luego les preguntas para qué son Y dice No, no Es que yo necesito generar 30 mil bloques de tinta de calabar Porque, porque justo Los ocupaba para pintar este de negro Mi pared de 20 mil bloques de altura Y no, 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 no Entonces personas sensatas Desistimos de la idea de ser de este tipo de jugador Y en la búsqueda de la identidad en este juego También siempre tenemos al amigo rarito Con los gustos más grotescos Que te incita a entrar a una comunidad Más muerta que Colosio En vez de electorar La de multijugador en Minecraft Y más si se trata del PvP Puro chamaco bloqueado se encuentra en ese jale Aunque se imaginan si Minecraft hubiera salido unos añitos después Ahora con la fiebre de los EA Y como chingados ibas a presentarte en las reuniones formales Siendo un jugador profesional de Minecraft Hola, mucho gusto Soy el licenciado Rodríguez Arturo Soy profesional en técnicas de combate avanzadas En medios electrónicos y construcción Especializado en sustentabilidad Y herramientas de combate cuerpo a cuerpo Este es el J que usa Las hachas para pelear en el Minecraft Corran Antes de que nos chope el pere Minecraft puede ser un juego tranquilo Estresante Todo depende de cómo y con quién lo juegas Mientras estás sobre el Minecraft Puede ser un paseo por el parque Pero Si invitas a los papus Pasan dos cosas Yo y los reales Yo y los reales Yendo a buscar a ese dragón Oh Yo y los reales Matándonos Antes de llegar a ese dragón Mira Por culpa de estos pelotudos de mierda Rompí el monitor Boludo Tengo el monitor hecho pija Sea como sea Espero que nunca tengas que lidiar Con la mamadota De que tengas un Piro técnico en tu tío Ese vato Pólvora que ve Pólvora que prende Y aunque no esté jugando En multijugador ese güey Por eso existen locuras De videos como estas Prendiendo 30 mil de tenet La mayoría de Latinoamérica No podemos ni pagar Para una cama decente güey Y ahora quieren una PC Que les corre estas mamadas Recuerden niños Antes de comprar una PC Master Race Compren una cama Más cómoda Que la del Juan Si no que chiste Poder jugar a 7k del Minecraft Si don pendejo Duerme en un ladrillo Sinceramente me ha gustado Como crece la comunidad del Minecraft Se dan cuenta Que los morrillos Que juegan Minecraft Ahorita Así de lelos Nos veíamos nosotros Solo Me imagino a mi de morrillo Viendo a Willyrex Y a toda la banderilla Original del Carman Cuando aún se llevaban bien Aún están muy chicos Para saberlo Pero ese ya no es Carman Este juego Tienes bastante para ofrecer Ya que recurrentemente Se está actualizando E hijo de su chingada madre Ojalá ser youtuber de Minecraft Así al menos Está segura la comida Una vez a la año Hijos de su chingada Pero Yo he empezado a notar Que en ciertas cosas De su actualización Han habido bastantes cosas Que me suenan Muy familiar Al final La copia del juego Puede ser otra Digo 10 años sufriendo De bullying De copia de Minecraft Para que al final Termine siendo Que era al revés Y alguien más Se está inspirando De acá Yo no sé Yo no sé Yo no sé Huele bastante feo Ya algunas cosas Pero Nos desviamos Del tema vigente Pasen porno Pasen porno Pasen porno ¿Dónde están las muchachas En este juego? Veo Pulos cuadraditos Yo vi que mi sobrino Estaba viendo Una muchacha Bastante voluminosa Como para justiciar El ganso Porque No hombre Esta generación Está Bastante dañada Pasen porno Pasen porno Y bueno chicos Hasta aquí El video de hoy Pero pero Antes de que cierres el video Espero que te hayas suscrito Porque Pues para que llegamos A los 100.000 suscriptores ¿No? Ya De una De una chica Pero no Quiero criar Así que muchas gracias por ver Espero les haya gustado El video Como a mi Me ha encantado Grabarlo Con tremenda Cocaína Que me metí Pero Quería darle Especiales Agradecimientos A Los miembros del canal Que como sabemos Mes con mes Me ayudan A que este pedo Salga adelante Al igual que Ustedes viewers Que están viendo el video Hasta acá Aunque no tienen Nada que hacer acá Pero muchas gracias Por los que ven el video Hasta acá Así que muchas gracias Me dan de comer Son la mamada Y les damos Una chupadita de polla De la semana Bueno ya son más Chupadas de polla De la semana Pero bueno Pero bueno Muchas gracias por ver el video De hoy Y ya Y ya Y ya Muchas gracias por ver el video De hoy chicos Nos vemos en un siguiente video Un turno de todos Y nos vemos A la siguiente Y Bye Chau 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 Chau